Hola amigos Otomundo, Jorge Martínez de Tracto Cremesusa. Esta vez nos encontramos en nuestras instalaciones con la visita del señor Ma, que es el vicepresidente de todo el grupo Foton y también presidente de todas las exportaciones a más de 115 países alrededor del mundo. Esta vez nos visita porque hemos tenido unas reuniones muy importantes, tanto de proyecciones, de crecimiento, de futuras ventas. Y vamos a hacer una pequeña entrevista con el señor Ma para que ustedes lo conozcan y vean todos los planes estratégicos que está planeando Tracto Cremesusa. Algo muy importante es el joint venture entre Foton y Daimler. ¿Cómo comenzó? Daimler es el constructor de vehículos comerciales más grandes y comenzamos con Daimler en Beijing y hemos empezado una cooperación de fabricación de camiones. Ahora es una compañía que tiene operaciones desde el 2004 y la capacidad es 200.000 unidades. Hemos mejorado nuestros productos y también la nueva generación todos los años. Los productos de Foton de la línea es amplia y podemos proveer a los clientes toda la gama, incluyendo pickups y SUVs, una familia completa para el cliente. Y ahora estamos empezando nuestras operaciones de exportación a ultramar desde el 2004. Son 15 años y los mercados son 110 países, incluyendo Sudeste Asia, Latinoamérica, Medio Oriente, África y otros países. ¿Cómo fue la relación con Tracto? ¿Qué piensas de Tracto Camiones? Nosotros estamos muy contentos de tener esta relación con Tracto Camiones. Hemos empezado nuestra cooperación de solamente un año, pero estamos muy contentos y sabemos que Tracto Camiones es una empresa fuerte para vehículos comerciales pesados y también ahora camiones pesados y también ahora camiones ligeros y comenzar nuestra nueva generación EST, EST-A y también la OMAC, que son nueva generación de productos que vamos a tener con Tracto Camiones y esta relación y poder proveer al cliente más productos, mejores productos y mejor servicio para ellos. Y así tenemos una buena y un brillante futuro con Tracto Camiones. El Joint Venture con Daimler se dio porque se necesitaba ya desde el año 2012, simplemente porque Daimler es el número uno en el mundo, que es en realidad dueño del grupo Freyliner, dueño de Mercedes-Benz, dueño de Fuso y ahora 50-50% Joint Venture con Photon. De hecho, se hizo en el año 2012 y actualmente tiene una producción de 200.000 unidades al año y también ya se están programando para sacar vehículos nuevos. Fue el EST, el ST-A que viene con suspensión de aire acá para Lima, Perú. Muchas gracias por confiar en Photon en nuestros vehículos y nosotros estamos trabajando juntos con Tracto Camiones USA y para proveer un mejor servicio, mejores productos y también tener lo mejor para todos ustedes. En realidad hemos hecho esta entrevista para que vean lo importante que es para Tracto Camiones USA, ver la presencia de Mr. Mao que demuestra la preocupación que tiene Photon con todo el empresariado internacional. Y uno de ellos, muy importante, obviamente es Perú. Tenemos ya pronosticado vender este año cerca de 800 unidades. El año pasado hemos acabado con cerca de 400 unidades y el plan es duplicar esta cantidad de ventas. Por eso la presencia acá del señor Ma y lo que está haciendo Tracto en relación a esto, vamos a aperturar cerca de 18 tiendas a nivel nacional que ya están operando cerca de 12. Nos faltan 6 más en los siguientes 2 meses. Entonces nuevamente, muchas gracias a todos los amigos de Automundo, su amigo de siempre Jorge Martínez de Tracto Camiones USA y no se olviden, como siempre, Photon es mi camión.